Se quedaron con las ganas, todo México ha sido testigo de las múltiples arremetidas de la prensa, personajes de la política, medios extranjeros y un sinfín de críticas que ha recibido el presidente López Obrador y todo por ayudar a quienes más lo necesitan. A diestra y siniestra han intentado comparar al presidente López Obrador con Hugo Chávez, con Maduro, con Fidel Castro y en su desespero han mencionado que México va hacia Venezuela, pero nada más alejado de la realidad, pues el presidente López Obrador, como todo un demócrata, ha sido bien recibido en los Estados Unidos, llevándose extraordinariamente bien con Donald Trump, aun cuando la oposición mexicana, los carroñeros apostaban que AMLO y Donald Trump seguramente chocarían, algo que nunca pasó. Con Joe Biden, AMLO ha tenido extraordinarias relaciones económicas y políticas, por lo que en su intento de ver fracasar al presidente Obrador, este les ha dado la vuelta. Para su ardor de estos neoliberales, Andrés Manuel, dondequiera que se para, inspira respeto, poder y liderazgo, tardó más de 20 años en llegar a la presidencia, pero ha valido la pena cada minuto de espera. Bien, pues este fin de semana se hizo tendencia nacional, se hizo viral en todo el territorio mexicano, el intento desesperado y ridículo del hijo de uno de los escritores más conservadores y retrógradas, Enrique Krause, pues su hijo, siguiendo sus pasos en su intento fallido y vergonzoso de comparar al presidente López Obrador como un dictador, el tiro le salió por la culata, pues Jorge Ramos, uno de los periodistas y comunicadores más duros del medio, que siempre se encuentra criticando a los gobiernos de izquierda, en esta ocasión, defendió la democracia y la imparcialidad, ya que la sangre que corre por sus venas, es azteca, sacó la garra por el presidente López Obrador, defendiéndolo a capa y espada, no permitiendo que la oposición pedora, se salga con la suya. Mexicanos, esta es la prueba contundente, que los verdaderos enemigos de los mexicanos, es una clase adinerada, que se siente dueña de todo México. ¿Por quién votaron? Por el PAN. O sea, ¿quién es tu candidato a diputado? Pues, la verdad, no conozco las propuestas de mi candidato. Es un peligro para México, o sea, sí se confirmó la idea de que era un peligro para México. Sí, totalmente, totalmente, nunca había estado en las condiciones que está México, en esta pobreza, en esto todo, carencias de todo, nunca, nunca. ¿Te le afecta mucho la pobreza? Sí, me afecta la pobreza, me da mucha lástima ver a toda la gente que anda muriéndose de hambre. ¿No te gusta Morena? No, Morena, yo te diría, lo único que ha traído es un retraso. No importándoles pisotear a los más necesitados, por tal de seguir viviendo, cómodamente. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver, sin duda alguna te hará abrir los ojos, del desprecio que siente la clase política, la clase adinerada, hacia todos los mexicanos. Toda la información solo aquí en Alerta México. Yo soy Leo Sosa, comenzamos. Alerta México, la nueva comunicación. Así es como Leon Krause, lloriqueaba ante Jorge Ramos. Hablemos brevemente de México para concluir. Tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, aliarse con Trump. ¿Adviertes en México hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? No, no. Déjame ser absolutamente claro en esto. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día. Porque así es, así es la democracia. Si yo te pregunto, Leon, dame el nombre del líder de la oposición en México. Tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo. Al estilo de tu pregunta, Maduro, hoy por hoy, ¿cómo le llamamos a López Obrador? ¿Es un demócrata López Obrador? ¿Es un demócrata? Es el presidente legítimo de México. Bueno, eso creo que no hay ninguna duda. Lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump. ¿López Obrador es un demócrata, Jorge? Yo creo que hasta el momento sí. Yo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente. Y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía muy joven y con muchos problemas. Y no totalmente consolidada ni establecida. Pero no solo son los hijos de Papi. Quienes han salido a quejarse del gobierno del presidente AMLO. E incluso el propio Felipe Calderón. Haciendo a un lado a los más necesitados. Que su gobierno desprotegió. Así es como se burlaba de todo México. Estaba yo viendo un Twitter del expresidente Calderón. Cuestionando al presidente de Argentina. Porque cometió un error en una expresión. Ya ofreció el disculpa. Pero lo que dice el presidente Calderón. Como comentamos aquí. Un poco así como el haya sido como haya sido. Dice, como comentamos así. No tiene la culpa el indio. Fíjense. Sino el que lo hizo presidente. ¿A qué les sabe esto? Pero él lo ve normal. Lo otro. El directivo del Reforma. Que hasta dudaba yo. Que se tratara de su cuenta. Y en efecto. Que divide. El territorio del Distrito Federal. Y hay. Una línea. Como un muro. Que separa. A los pobres de la ciudad. Con los. De clase media o alta. Y pone. En la franja de los de clase media. Y alta. Porque esa es la mentalidad. Conservadora. Pone. Estos son los que pagan impuestos. Y del lado. De los pobres. De los trabajadores. De las delegaciones donde vive la gente. Con menos ingresos. Pone. Estos son. Los que reciben subsidio. Primero. Además de. Clasista. Y de racista. Es falso. Todos. Pagamos impuestos. Hasta la gente más humilde. Y segundo. Pagan más impuestos. Sobre la renta. Los trabajadores. Que los empresarios. Proporcionalmente. Pero. Son. Eh. Mitos. Que se van. Eh. Recreando con el paso del tiempo. Para sostener. Un pensamiento. Conservador. Irracional. Irracional. Sin fundamento. No hay argumentos. Válidos. Y también. No crean que hay condiciones. Como para aceptar. Que. No tienen la razón. No. 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 Hay quienes dicen. A ver. Eh. Explícame esto. Convénceme. Pues ya no se puede. Pues. Estarlos convenciendo tanto. Pero si se les dice. Ve la mañanera. Infórmate. Este. No. No. No, no. Ahí van al reforma. Este. O a los otros medios. Y como siempre. Andrés Manuel López Obrador. Sacando la cara por quienes más lo necesitan. Un expresidente. Haciendo tal diferencia. Burlándose de los más necesitados. Es claramente. Sumamente mediocre. El poder. Es una tentación a tonta. A los inteligentes. Y a los tontos los vuelve locos.